Es que me vuelves loco cada vez que me pidas Y ahora que te tengo ya no quiero soltarte Y estoy seguro que no quiero a nadie más Sabes enamorarme Señores, en este programa es temprano todavía Tengo un invitado de lujo, Albert Mena Ay, sí, profesor, este tipo es over on, over on, hay que hablar con él Hay que hablar con él Over on, o sea, completo, completo Chacho joven, talentoso, preparado Señores, Federico Joven está con nosotros ¡Venga, venga! ¡Federico! 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 ¡Federico y yo! ¡Federico y yo! ¡Gente ahí, Federico! ¡La Federicada! ¡Sí! Gracias, gracias Yo cuando me encuentro, cuando yo me encuentro en un aeropuerto con Federico Es al lado del que ando El tiempo es completo No, 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 Federico es una estrella Porque si cualquier baile, es el que la tiene ¡Ah! Señores, miren, vamos a estar claro Federico Particularmente es un invitado que yo quería hace tiempo tenerlo aquí en el programa Es un hombre joven con preparación y a mí me encanta la gente así que puede hacer como de todo Y yo creo que eso vale mucho Porque tú eres abogado Sí Abogado, escritor Y poeta Y poeta Y poeta, o sea, escritor y poeta Y agrégame ahí Agrégame ahí, poeta Claro Poeta, sí, o sea De los pocos poetas Escritor, poeta, comentarista político agudo Y obtuso Y obtuso también Agudo, obtuso y llano Ok, agudo, obtuso y llano Entonces, aparte de eso Federico también es bohemio Cuidado, bohemio Le gusta el trago ¡Oh! Pero entonces, aparte de eso Federico también es montañista ¡Pero y qué hombre es! El tipo es caro ¡Pero y qué hombre es! Y pago el pago mínimo de la tarjeta Y hace el pago ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Al tanto! Cuéntame de eso, Federico ¿Cuál de todas esas áreas tú te sientes mejor? Ah, perdón Y aparte de eso Columnista también del Listín Diablo O sea, mira todas las cosas que tiene Es más completo del país Es más completo ¿Tú ejerces, por ejemplo? Y en CDN también Ah Y en CDN también estamos en la mañana En CDN en la mañana Y en la tarde en el sol de la tarde En el sol de la tarde O sea, pero Federico Vamos a ver ¿Cómo es un día tuyo? Tú te ejerces también A ver, no Federico, pero espérate Como abogado ¿Tú ejerces también? Sí, sí, sí También Claro que sí Muy bien Cuéntanos de todo esto ¿Cómo se divide un día de Federico y Jovines? Comienza a las cinco, cuatro y cincuenta Termina usualmente a las once de la noche Eh, mira Perdón ¿De cuatro y cincuenta de la mañana a once de la noche? Sí, sí Filme Sí, sí No, no ¿Qué es eso? El hombre va peor Cuéntame, cuéntame, Federico Mira, Jovines, es curioso Porque no es una cosa que tú te vas proponiendo Por lo menos en mi caso Yo no voy a decir Que yo me he planificado Que uno piense Yo he querido dejar como que las cosas fluyan Y poner todo en mano de Dios Y un poco cuando uno se retira Dios hace su obra Y permite que fluya todo Y que las ofertas se den Que los tiempos coincidan Porque su tiempo es perfecto Entonces yo me levanto, por ejemplo, a las cinco Porque voy al programa Despierta con CDN A las de siete a nueve Cuando salgo de ahí Entre nueve y doce del mediodía Nueve a una Hago trabajo jurídico Hago mis consultorías Porque yo soy consultor también Yo trabajé doce años en Naciones Unidas Entonces estoy muy vinculado al tema De la cooperación internacional Al tema del comercio Al tema de la gestión de procesos Sí Y ya, bueno, me voy perfilando Para en algún momento Una brechita Entre doce y una Preparar la columna del listín Del día siguiente Para luego llegar El sol de la tarde Y para cuando salgo de ahí A las cinco de la tarde Vuelvo y comienza La segunda ronda De, digamos De consultoría De negocio De joseo De joseo, exactamente Y el amor No hay tiempo En realidad Siéndote honesto Todo es una estrategia Para no pensar En el amor ¡Wow! Porque si tú quitas todo el tiempo Oye, si tú quitas todo el tiempo No tienes tiempo Yo como Mani Machado Y metió el blog ¡Guau! Por abajo Espérate, espérate Cuando llego a mi casa Ajá Porque hay mucha Llega temprano Porque yo me propuse De la pandemia Yo cocino Y hay mucha Por lo menos cocina Una vez al día Siempre Entonces yo siempre voy Al supermercado Antes de ir a mi casa Compro la cena Que voy a hacer Entonces yo pongo Mi musiquita Mi vaina Preparo mi comida Señores Y ahí sigo escribiendo Y me voy a literatura ¿Tú eres bueno En qué? A nivel de comida En todo En todo O sea, si yo te digo Vamos a preparar Un puerco en caja china Mañana voy a hacer uno Te voy a mandar la foto Ok Te desmanaba Te mando la foto A joder Si hay que hacer Pero yo te invité Si hay que hacer Unos espaguetis A la carbonara También lo haces Ah, no, sí, seguro Ah, bueno Pero ¿y este hombre? Si hay que hacer Un arroz Bichuelo y carne Claro Pero ven acá Pero claro Y un sancochito Si está lloviendo ¿Cuánta carne tú lo quieres? Anda, anda Pero ¿y qué hombre? Mira, tú conoces a Ale Roja Ale Roja, sí Ale se casó en el Pico Duarte Sí Y a su boda Fueron 300 personas ¿En el Pico? En el Pico Una boda en el Pico Es verdad El cocinero de la boda De la 300 gente fui yo No Pero ahí está documentado Es 300 Ahora Federico Entonces háblame De esa ficción Que tú tienes De montañismo O alpinismo Pudiéramos decir Montañismo Montañismo ¿Cuántas montañas Ya tú has escalado? Mira Vamos por partes Pero oye Esto Vamos a comenzar Con la de aquí Con la de aquí No, por ejemplo Pico Duarte ¿Cuántas veces está subido Al Pico Duarte? 76 No, pero O sea 76 veces Al Pico Duarte No digan eso Que ustedes van para allá Él está organizando un viaje Sí, no Yo voy para allá Yo voy para allá No se sorprendan Ok, vamos a ver 76 veces Al Pico Duarte Entonces dime Bueno, a todas las montañas Aquí Las principales montañas Las 10 montañas Malta del Caribe La hicimos aquí El día en día O sea, hicimos las 10 montañas Malta del Caribe En 10 días Y luego en 5 días Tengo una carrera de velocidad Ok Pero entonces Pero las de fuera ¿Tú has ido? Yo he ido Toda la cordillera andina De Venezuela Colombia Ecuador Perú No he ido a Bolivia No he escalado en Bolivia Argentina Chile Y ya ¿Ha ido a África? Ha ido A África Ha ido a Kenia Y a Tanzania A escalar el Kenya Y el Climanyaro Cuando usted subió A Marruecos A Marruecos Pedro ¿Cuál de esas? ¿Cuál de esas montañas? ¿Qué batalla? ¿Cuál de esas montañas? Espérate ¿Cuál de esas montañas? Cuando usted subió Usted sintió el quique Dijo Wow, esto es una montaña ¿Sí? ¿De verdad? La montaña El Kenya El Monte Kenya El Monte Kenya El Monte Kenya Por el otro lado Que es así de nuevo Que es así de nuevo Federico Nos quedamos sin agua Allá arriba Íbamos muy lento Y tuvimos que hacer un bivac En una cornisa así Y cuando salió ese sol En medio de la nube así La sabana africana Lo único que hicimos Cuando nos mirábamos De verdad La palabra fue Sobrevivimos Cuando tú hablas de nosotros Tú andas con un grupo Sí, sí, sí Porque la montaña Luego hay que hacerlo compartido Está Iván Gómez Luis Manuel González Rubén Torres Karim Mella Primer dominicano Que subió el Ebrez Entonces es un grupo Que veníamos del colegio Loyola Haciendo montañas En un centro excursionista Y ahí de chiquito Uno se ponía a hacer esa vaina Algo interesante de saber Federico Tomando en cuenta Ya de todo lo que tú dijiste O sea Escritor Poeta Bohemio Cocinero Montañista Montañista Baila malo Baila malo Algo poder tener Paga al mínimo De la tarjeta Me parece muy bien Federico Lo prestamos con atraso Entonces Federico Algo interesante Por ejemplo Una preparación Para un Una jornada De esa naturaleza ¿Qué implica? Por ejemplo ¿Tú tienes algún Plan ahora Para el futuro Alguna montaña? Un régimen No, no, no Cuando yo vine En el Ebrez En el 2011 Yo iba a ir Al siguiente Por ahí nació mi hija Entonces El Ebrez Una montaña Con una tasa De letalidad Cuatro Cinco por ciento Más o menos Entonces yo dije Tú sabes que Esto hay que parquearlo Yo no quiero dejar huérfano Pero O sea como quien dice El que sube a un cuatro por ciento Se muere Tú estás comprando El cuatro por ciento De los boletos Seriamente Entonces Como que me apareció Me apareció un poco De la alta montaña Sí Me he mantenido Haciendo trekking Haciendo caminatas Ruta de hielo Pero no alta montaña Y ahora El año que viene En enero Pienso ir a la Antártida A escalar el Vinson Que es una La montaña Más alta del continente No es una montaña Muy alta realmente Ni muy peligrosa Pero sí muy fría Y un viaje De Bueno ya vimos Este episodio Tan interesante De montañista Vemos Ya conocemos El abogado El analista político Yo no te veo Como en conflicto Con nadie No hay que tener conflicto Con nadie No porque yo veo Como que ahora Hay que tener un conflicto No 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 Porque yo no entiendo Yo creo que uno Tiene que abordar La realidad De la perspectiva Primero de la empatía De todos los actores Y tratando de entender Por qué Las razones Que tiene cada actor En actuar Como lo hace Porque todo el mundo Tiene algo de razón ¿A ti no te dicen Bocina del gobierno? No Todavía no Porque no me llaman O sea Tú eres imparcial Políticamente hablando Trato de serlo Trato de serlo Porque a veces Tú no puedes ser Y totalmente imparcial Si el titular De una institución Por ejemplo Es una persona Con la que tú estudiaste Un amigo tuyo O sea ¿Cómo está el país ahora mismo? Bien El país siempre ha estado bien Nosotros tenemos Siempre ha estado bien Sí, sí, sí El que está mal El que no hace su dinero No, nosotros tenemos 40, 50 años Estando bien ¿Cómo yo mido Que estamos bien? Porque estamos mejor Que hace un año Estamos mejor Que hace cinco Estamos mejor Que hace diez Pero ¿y quién lo dice eso? El Banco Central Ya nadie tiene ropa dominguera Nadie tiene ropa dominguera Nadie está esperando Que abran la maleta Vamos a ver Que me trajiste Es verdad Ya me mataste Yo me acuerdo Que antes Dije Ropa dominguera Hola Tú te compras La ropa Dije para el 24 El 24 Es verdad Ya quitaron Entonces bueno Chin a chin Chin a chin Ya quitaron Vamos avanzando De ponerse la gomita En la media arriba Perdón No lo suficiente El país no derrama Aquí hay mucho crecimiento Y mucha inequidad Mucha inequidad Y muchas deudas sociales pendientes Y la gente La gran cantidad de dominicanos No tienen lo que la economía Permitiría pagar No hay buena educación No hay buena salud No hay energía No hay seguridad Y no había Ahora Hace veinte años ¿Cómo estábamos? ¿Estábamos mejor? No, yo creo que estamos mejor ahora Y si miramos a Latinoamérica completa Tenemos que persignarnos Y darle gracias Por eso yo cuando toco A los políticos americanos Yo le doy sí Pero con un guante Porque mira Cuando tú ves lo que han hecho Los políticos Desde Argentina Hasta México Incluyendo anoche Estados Unidos Que lo vimos todos Tú dices caramba Miren Los de aquí pelean Pero cuando hay que ponerse de acuerdo Cuando se cancelan unas elecciones En febrero del 2020 Aquí no hay una guerra civil O un golpe de estado Como pasa Aquí se hace una elección en 30 días Y no pasa nada Entonces Hay una madurez De la clase política americana Que nosotros no la vemos Porque estamos muy adentro Pero es muy importante Federico ¿Qué cargo te gustaría tener en el gobierno? Oh Ahora mismo ninguno ¿No te han llamado Para ofrecer este cargo? No No me han llamado Pero de verdad No me gustaría Yo creo que he tenido En muy poco tiempo He tenido una serie de herramientas comunicacionales En radio En radio Televisión Prensa Que yo creo que me debo a eso En términos profesionales Esa oportunidad que he recibido Me obliga a mí A hacer un El mejor ejercicio De objetividad Y de rigor Ahora estamos abiertos A cualquier llamada No 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 ¡Gracias!